Amigos, como ustedes saben, en el último video que subimos habíamos hecho un concurso en el cual pues estábamos rifando o más bien estábamos viendo quién se podía ganar este vale, el cual pues es por una cena que ya les habíamos dicho lo que incluye aquí, bueno, una botella de vino, una pizza, postre, ensalada, bueno, en el café a mon amor y bueno, después de haber participado varias personas en la dinámica, pues aquí nos encontramos con el señor Jorge, que fue el que resultó ganador, que obtuvo más likes en su fotografía. en Facebook, bueno, pues ahora vamos a hacer la entrega de Enzo Vale, y bueno, pues espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias, gracias por dejarme participar, la verdad, gracias a todas las personas, más bien que votaron por mi foro, ok, gracias a ellos estoy recibiendo esta cena, y pues a nombre de todos ellos la disfrutaré muy bien. Ok, muchas gracias, le agradecemos también a usted por participar, le agradecemos también que en el momento en el que esté ahí ya disfrutando de la cena, se tome un selfie, nos etiquete para que la gente pueda ver. Ah, creo que sí, ahí estaremos pendientes de qué viajera está ahí. Ok, muchas gracias, y ustedes, bueno, recuerden que deben suscribirse, darle like a los videos, y bueno, ya saben que estar suscritos a este canal, que trae beneficios como descuentos en algunos lugares, y bueno, no se desesperen si ustedes no ganaron, porque vamos a tener más sorpresas, entonces estén pendientes, suscríbanse, porque más adelante vamos a tener más sorpresas que ustedes van a poder ganar, y más beneficios que ustedes van a poder tener sin los suscriptores. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!